Y que mi somata, uh la, uh la la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero bailar para mí o mi herida No soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora No soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá 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 Gracias.